Dime que te quedarás Que te quedarás Que te quedarás Que te quedarás Dime que te quedarás No te vayas como el viento Porque tú eres como el mal tiempo En un momento la palabra no me vuelve y se va Dime que te quedarás No te vayas como el viento Porque tú eres como el mal tiempo En un momento la palabra no me vuelve y se va Dime que te quedarás No te vayas como el viento Dime que te quedarás No te vayas como el viento Dime que te quedarás No te vayas como el viento Dime que te quedarás No te vayas como el viento 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 Regalado murió en el ochenta, conmigo no, conmigo, que te paso la vuelta Regalado murió en el ochenta, conmigo no, conmigo, que te paso la vuelta